Llévate mi dolor mal, me duele el corazón Hace tiempo estoy aquí, llorando por su amor Llévate mi dolor, me duele el corazón Llévate mi dolor, me duele el corazón Llévate mi dolor, me duele el corazón Llévate mi dolor mal, me duele el corazón Llévate mi dolor, me duele el corazón Hace tiempo estoy aquí, llorando por su amor Llévate mi dolor, me duele el corazón Llévate mi dolor mal, 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 me duele el corazón Las olas vienen y van, el amor así será Las olas vienen y van, el amor así será Las rabiotas siempre tienen que volar Música 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 Música